yo creo que más allá de todo no sé por qué quedó este halo de luz acá mirá que he limpiado esto a ver vamos a ver y sigue estando sigue estando el halo de luz o sea sigo limpiando y sigue estando o sea no 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 sigue estando y se va a quedar ahí se me rompe los huevos soberanamente pero como decía estamos en una época en donde lamentablemente se está aceptando aquello que en su momento se repudió horrible lo que en algún momento fue muy criticado porque la gente se sintió decepcionada sobre todo la prensa porque capaz que la gente de último hubiera dicho que pena pero la prensa es nefasta cuando quiere y cuando le sirve es nefasta amarillista y en ese momento no apoyó lo que hoy sí apoya con toda la con todas las fuerzas como que ahora ahora no importa vamos a despedir ya nuestro programa vamos a hacerlo con un grupo un grupo un dúo mejor dicho de esos que consiguen llegar a todas las listas del mundo con una canción una buena atención a las fachas no estamos hablando de los años 80 no por ahí más o menos las fachas dios una producción y música bailable se llama mili vanili su lp os gustan su lp ha salido hay perdona que repiso ha salido hace muy poquito a no pues no tía que estamos para eso para que estamos para que tú me golpees o sea no hay problema ninguno pues vamos tía con mili vanili aquí en españa y vamos a escuchar esa canción que todos conocéis así que media vuelta porque en el escenario están los mili vanili y En esa intro, ¿por qué no era una canción complicada? Ahí lo hizo él. No, no le veo la mentira, no le veo la... Pero bueno. Algo pasaba con el de rojo, porque el de rojo lo está mirando a Moreno todo el tiempo, ¿no? O me parece a mí nada más. Es como que no se supera toda la colorografía. No, 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 no. Igual tampoco era como que... Hay cosas que no las entiendo porque no entiendo cómo este producto, más allá de todo, fue tan, tan popular, tan... ¡Wow! ¡Mili Vanili! No, no, hay cosas que no me entran en la cabeza, ¿no? Porque bailando no era que fueran buenísimos, que vos digas, ¡poh! ¿Cómo bailan? A nivel vocal tampoco era una cosa que digas por... Y si todavía usaron otra gente vocalmente, tampoco era que usaron unos virtuosos vocales de la... De la hostia, ¿no? Como dirían ustedes, en España. No, no sé, la verdad. Hay cosas que son inexplicables en el mundo del espectáculo. Bueno, hoy en día. Sigo insistiendo que no entiendo cómo... Cómo Mili Vanili fue lo que fue... No sé, estoy mirando acá, ¿no? Y... Pero vuelvo y repito, estos son como unos mensajeros del tiempo, ¿no? Son como los Nostradamus, porque predijeron que 20 años después iba a haber gente sin talento haciendo música. Ahora aparentemente hay una película, tipo documental, que sacó el moreno que quedó vivo, porque el otro, cuando se vio, descubrió, te lo agarró una depresión y... Y bueno, no sé, se murió o no está. Y el moreno que quedó vivo, bueno, parece que está explotando un poquito el tema de la historia. Y lo que me parece bien, ¿no? Porque de última. Y lo que viene. Pasito, puntitas de pie, o sea, cuando no Michael Jackson marcando tendencia, ¿no? ¡Gracias! A mí que me perdonen, señores, de vuelta. ¿Ustedes se dieron cuenta que el tipo se mandó la caminata hasta la cámara? Y justo el director no lo ponchó, o sea, ponchó cualquier cosa, menos lo que tenía que ponchar. Año 88, y no hemos aprendido nada. No sé, no sé qué decir. Habría que mirar la historia igual, ¿no? Yo para mí que los agarraron, dos negritos dijeron, con buena onda lo de negrito, ¿no? No se ofende a nadie porque acá son todos, ¿viste? Che, mirá, tengo esta canción y la verdad que los que cantan son feos, de cojones. Y ustedes son más lindos, más o menos saben bailar, no se animan. Mira, dale, sí, ¿qué tenemos que hacer? Nada, sí, ping, 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 dale, dale, vamos, vamos. Y quedó esto que es inexplicable. Así como es inexplicable la música que hay hoy, que siempre hubo. Pero hoy es como más notorio, ¿no? Hoy es como que se nota, me van a cantar en vivo y se notan las falencias por todos los rincones. Bueno, está mil y vanili. Éxito mundial en su momento y una decepción. Que no sé si fue tanta la decepción, yo creo que fue más amarillismo que otra cosa. Porque de última, había otros exponentes también que eran medios nefastos y nadie dijo nada. Cuando algo levanta demasiado hay que tumbarlo de alguna forma. O decís que es pedófilo, o decís que todo. Entonces, claro, los casos que son reales quedan tapados con tierra por querer bajar otros artistas y otros personajes. Entonces, lo tirás así y ya está, listo. Entonces, los casos reales se tapan. Porque la gente después ya no cree. Mil y vanili, gente, gracias totales, diría Gustavo Cerati. Inexplicable, así como inexplicable los tantos artistas que hay hoy en día. Vamos arriba. Nos vemos cuando nos veamos, gente. Un abrazo grande. 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 Gracias por ver el video